La vida de Nelly de Adobato es rica en matices. Sabe qué quiere y cómo lograrlo. Me gusta hacer las cosas bien. Por eso mi cutis solo lo confío a Lux. Lux con crema de belleza deja su piel suave, sedosa, con su humedad natural. Lux con crema de belleza. Un buen cutis habla del cuidado con que la mujer se trata a sí misma. Por eso yo uso Lux. A algunas mujeres el negro les queda muy bien. Sobre todo a las que no tienen caspa. A las que usan Clinique. Ellas lucen espaldas impecables, cabellos saludablemente hermosos, sin caspa. ¿Y a usted cómo le queda el negro? En otras palabras, ¿usted qué usa? ¿Caspa o Clinique? El día ya comienza, es hora de empezar. Vamos junto a Pepsi, el mundo hay que inventar. Vestirte con tus sueños, ponete una ilusión, y vamos junto a Pepsi, detrás de esta canción. Vamos a construir un mundo de amistad, para vivir con Pepsi nuestra libertad. Vamos, vamos, vamos junto a Pepsi, a gozar y compartir, todas nuestras ganas de vivir. Para vivir con Pepsi todo nuestro amor, para pintar la vida con nuestro color. Para vivir, para sentir, junto a Pepsi todo. A algunas mujeres, en negro, les queda muy bien. Pero a otras, mejor. Son las que no tienen caspa, las que usan Clinique. Ellas lucen espaldas impecables, y cabellos saludablemente hermosos, sin caspa. Y a usted, ¿cómo le queda el negro? En otras palabras, ¿usted qué usa? Caspa Clinique. Señor papá, ¿qué le gustaría que le regale? A mí, cualquier cosa. A mi cara, una Philly Shave. Philly Shave, 36 filos, que afeitan a fondo. Y regulador de corte. Philly Shave, la afeitada de hoy. Como la naturaleza, como vos misma, tu Shampoo Sedal también se renueva. Porque, por vos, para vos, tiene una belleza tan natural, que te hace renacer todos los días, segura de vos misma. Segura de la suavidad y el brillo de tu pelo. Por eso, usalo cuantas veces quieras, y tu pelo quedará siempre tan lindo, como si lo lavaras con agua de lluvia. Tu Shampoo Sedal, único con siete variedades, y en cada una de ellas, un poco de naturaleza para vos. Cuando en su hogar se sienta atrapada por el olor a encierro, use Gleid, acondicionador de acción continua. Gleid acondicionador neutraliza el olor a encierro, asegurándole semanas de aire libre. ¡Hey! Llegó la primavera. No, llegó Gleid. Gleid acondicionador. La libertad está en el aire. Todas las lociones marcadoras deberían actuar así. Fácil y rápido. Sin pegoteos. Sin desperdiciar ni un poquito. Como es sin aerosol, se distribuye pareja y profundamente. Antes o después de los ruleros. Cuesta mucho menos por aplicación. Y el marcado me dura mucho más. Siempre firme y natural. Sí. Todas las lociones marcadoras deberían actuar así. Pero solo una es loción marcadora Sedal, única en aerosol. El soplo marcador. El sol está asomando para vos y para mí. Vamos, vamos juntos a compartir nuevas formas de vivir. En 1982 se vendieron menos autos que en años anteriores. Había muchos para elegir. Vender un auto en 1982 fue realmente difícil. ¿Sabe cuál fue el auto que más se vendió en 1982 y en años anteriores? Taunus. Ford Taunus. Lo eligió gente que sabía lo que quería. ¿Y por qué lo querían? Los que saben lo que quieren, quieren Ford. Taunus. No importa que Taunus haya sido el auto más vendido. Lo que importa es que lo eligen porque está bien hecho. ¿Para sacarle el jugo a todo? Nuevo extractor de jugos Philips. Usted pone una manzana y mire, todo es jugo. Y así, con el tomate, la uva, la frutilla y hasta la zanahoria. Y se limpia así de fácil. Nuevo extractor de jugos Philips. Canilla libre con todos los jugos. A las gelatinas Royal, las come cada día más gente. ¿Cómo le queda la ropa con Ala? Bárbara. Bárbara, además no tengo que fregar la ropa. Y realmente las chiquitas, yo tengo tres chiquitas y las sucian muchísimo. Por ejemplo, el polvo de ladrillo que venimos del botánico, lo pongo en un minuto, queda bárbara la ropa. Sí, realmente. Solo Ala limpia limpísimo y rinde mucho más. Nueva Philipshade 80. El exclusivo sistema rotativo con el ángulo perfecto para la forma de la cara. 20 grados. Nueva Philipshade 80. Crema de enjuague agrí. No deja pátina grasosa. Vas a partir, tu pelo está muy natural. Es noche ya. Y tu pelo, ¿cómo está? Y tu pelo, ¿cómo está? Agrí. Y la belleza en tu pelo estará por más tiempo con Agrí. Agrí. Regno de la caldera. Incrementó la cerdilla. Yo como presidente del consorcio, recomendé el último... Necesito una llurita. De azúcar, gracias. ¿Y esto tan limpio? El toque de blem. Permiso. El animalito que me la pula, escuchame. Y encima que le caímos así, de improviso. Y con más gastos en el edificio. ¡Oh, ya! El toque de blem. Ahí también. ¿Quién es el de los ascensores? ¡Mmm! ¡Qué bien se ve! El toque de blem. En cada repaso con blem, la suciedad queda aquí. Y el brillo en toda su casa. La próxima le avisamos. Pero, ¿qué le pone? Bueno, chao. Chao. Chao, mi hija. Quedé tranquila. Gracias por todo. Chao. Muy linda su casa, señora. El toque de blem. Todo brilla, y usted también. Estás listo para el día de hoy. Hoy, 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 hoy. Fija tu vista a la distancia. Estás mirando un nuevo día nacer. El sol de la mañana se levanta. Mirando un reluciente amanecer. Tomando lo que tiene que ofrecer. Mirando el nuevo día de hoy. Con la esperanza del mañana. Mirando el nuevo día de hoy. Yo sé que vamos adelante. Vamos adelante. Se miran, se miran. Vamos adelante. Se miran, se miran. Mirando el nuevo día de hoy. Vamos adelante. Se miran, se miran. Mirando el nuevo día de hoy. Hay solo dos formas de hacer auténtico bizcochuelo. Una es usar seis huevos, seis cucharadas de harina, seis de azúcar y leche. La otra es usar bizcochuelo royal. La única mezcla para preparar auténtico bizcochuelo. Bizcochuelo royal es el más esponjoso, el más grande, el más alto y el más rico. Y ahora con sus nuevos sabores. Ananá, coco y frutilla. Bizcochuelo royal, el auténtico bizcochuelo. Che Patrick, ¿qué cosas más lindas compraste? Las hice yo en el tiempo de remojo de Drive. ¿Y la ropa que no lavas con Drive? Yo lavo toda la ropa con Drive. Ya desde el remojo, los activos en solves de Drive absorben todo tipo de suciedad y manchas. Aún las más rebeldes. Impecable. Ahora un breve lavado y mire qué resultado. Drive, la mejor manera de lavar. El placer de verla solo es comparable al placer de manejarla. Ford Taunus Coupé. La Coupé del año. Si alguien a quien nunca viste antes de pronto te ofrece flores, eso es Impulse. El desodorante perfumado para usar sobre todo el cuerpo y sentirte siempre fresca y seductora. Por eso, si alguien a quien nunca viste antes de pronto te ofrece flores, eso es Impulse. Procesador de Alimentos Multinex presenta el Vals del Minutex. En un minuto solamente, en un minuto, todo lo hago fácilmente, todo lo hago bien, todo lo hago con mi Multinex, pico la carne y el pollo también. Corto papitas, bato, clara, rayo, queso y preparo crema, chantilly, que bien lo hago con mi Multinex. Amaso rayo y corto también, trituro, muelo, hago mayonesa, bato, trozo corto y llevo a mi mesa las cosas más ricas, mejor preparadas y ahorro mucho, mucho tiempo. Todo en un minuto puedo resolverlo, todo en un minuto ahora puedo hacerlo. ¡Multi, multi, bueno es! Se llama Multinex y es de Pulinet. Me gusta el té y lo elijo por su sabor. Elijo este té. Té tigre combina con experiencia las más finas hojas de té especialmente seleccionadas y eso se nota en su sabor. Por su sabor, elijo este té. Té tigre, el té elegido por su sabor. Soy Rubén Orlando y como peinador estilista trabajé con actrices y mujeres famosas en Hollywood, Europa y por supuesto aquí. En los nuevos Shampoo Cedal descubrí una solución especial para el cabello de cada mujer. No tiene cuerpo. Ahora lo arreglamos. El nuevo Cedal Styling es el que recomiendo para ella. Deja el pelo más fácil de manejar en todas sus formas. Queda suple, flexible. ¿Te gusta? Me encanta. Cedal Styling te da movimiento y forma. ¡Pilotá! 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 ¿Dónde están, los telitos? ¿Dónde están? ¡Pilotá! ¡Pilotá! Pero hay que hay que encontrar que entrar en todas las mujeres. ¡Pilotá! 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 Día. La inserción, control, ubicación, objetivo, cierre el guía, ubicación, box, 3H. Vuelva el placer de manejar. Hay una tradición basada en la perfección. Una tradición que concibe a la imagen pura y nítida. Una tradición que concibe al sonido claro, definido, brillante. Toshiba invita a que usted encuentre esa tradición en la imagen y el sonido perfectos de sus televisores color. Toshiba, la potencia del Japón. Sanidad, 74 metros de pura suavidad. Sanidad, pura suavidad, suavidad y color. Sanidad, sanidad, suavidad y color. Sanidad es pura suavidad en 74 metros y 4 colores. Sanidad, pura suavidad. Sanidad, pura suavidad. Picando espero. Llegó el guapo picodazo. Ese mosquito me deja mosca. Dele al fuese, meca y punga. Yo hago roncha en la bidonga. Anda, anda a cantarle a... Raid, los atrapa en pleno vuelo y los derriba en un instante. Hermano, que bien suena. Sonamos. Raid Etiqueta Azul. Cada día mata mejor. Pepsi presenta su nuevo envase plástico de 2 litros. Liviano, resistente. Más liviano que el vidrio, el nuevo envase de Pepsi, con más capacidad, tiene tapa rosca y es descartable. Pero lo mejor es que es liviano y fuerte. Raquel Welch disfruta cuidando su belleza. Y mi piel disfruta de Lux. Lux con crema de belleza deja su piel suave, sedosa, con su humedad natural. Por eso yo amo a Lux. El jabón de las estrellas internacionales. Si el motor de su auto tiene exceso de fricción, puede convertirse en un vampiro chupanasta. Que no solo consigue combustible, sino también... Antes que su auto se convierta en un vampiro insaciable. Cambie su aceite por Maxoil. Maxoil es el aceite con máximo poder antifricción. Maxoil ahorra combustible porque ahorra fricción. Eso se mueve, muévanse con eso. Estás muy bien así. Estás bien para mí. Estás muy dieting. Con bajas calorías. Dieting, dieting. Toma dieting. Dieting, es pura natural de limón. Dieting, dieting. Estás dieting. Bajas, 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 bajas calorías. Estás bien, estás muy dieting. ¿Dónde se están? ¿Me vas a dar unos gajitos? Claro que sí. En un momento estoy con vos. Primero, pongo toda la ropa en remojo. Así Drive, con los verdes ensolves, comienza a trabajar sobre manchas y suciedad. Quedaron preciosas. Y la ropa quedó impecable. Ahora, un breve lavado. Para resultados incomparables, use Drive. En casa, tengo unas plantas idénticas. Y un Drive, igualito, igualito. Drive, la mejor manera de lavar. Ahora, la Ford F-100 va a demostrar que se atreve a todo. Solo ella puede hacerlo. Por su fortaleza. Su versatilidad. Su confiabilidad. Por su doble eje delantero Twina y BIM, exclusivo. Pick-up Ford F-100. Única. Bichito mío. Sin cable de último momento. Ahora hay un nuevo RAID eléctrico sin cable. Ni un cable nos tiran. Sin moscas. Sin cable. Sin mosquitos. Sin cable. Mira lo que nos enchufaron. Sin cable. Con puente protector y botón pulsador. Con dos años de garantía, nuevo RAID eléctrico sin cable. A las moscas y mosquitos. ¡Adiós! Y nos aleja bien lejos. ¡Corte! Soy Rubén Orlando y por mi profesión sé que toda mujer necesita tener su cabello perfecto. Está muy seco. Ahora lo mejoramos. Tu pelo necesita el nuevo Ceral Crema. Sus revitalizantes protegen el cabello. Está muy suave. Nuevo Ceral Crema revitaliza y acondiciona. En espacio, Sierra está sola. Porque es el único auto familiar que cuadruplica su capacidad de carga, optimizando el confort interior. Maneje el viento. Maneje Sierra. Philips Trenset. Diseño y tecnología. Nueva línea de portátiles. Sonido doble potencia. Control total de funciones desde el televisor o a distancia. Sintonía automática digital. En portátiles color, Philips Trenset marca la tendencia. Pantalla antirreflejo y apagado automático. Porque necesitamos volver a la naturaleza, llega el nuevo amanecer. De Nestlé. Un desayuno sano, hecho con cebada torrada y miel. Delicioso con leche. Para volver a la naturaleza todas las mañanas. Amanecer, de Nestlé. El desayuno sano y natural. Buen día, señora. Buen día, señor. Buen día, tesoro. Buen día, mi amor. Buen día, señores. Buen día es hoy. Buen día, buen día. Un día mejor. Para tener buenos días, hay que pasar buenas noches. Con tabletas off. ¿Qué es? Otra cosa. Tabletas off. Otro color. Otra consistencia. Y en cualquier aparatito, tabletas off es otra cosa. Buen día, señores. Buen día es hoy. Buen día, buen día. Un día mejor. ¡Qué buen día! Tabletas off es otra cosa. Buen día, buen día. Buen día, buen día. ¿Usted conoce Mentoliptus, no? ¡Ah, qué intensa frescura es acá! ¡No es un frío! ¡No! Pregúnteme qué siento. Frescura y placer. ¡Acá! ¡Acá! Mentoliptus. El caramelo de acción intensamente refrescante. Y ahora, el nuevo Ice Liptus. Más intenso, más fuerte, más refrescante. ¡Acá! Comunicado a la población. Medias Balux. Informa que no se hace responsable por las alteraciones del orden público que cause su nueva colección de medias y portalías Balux. Medias Balux. Para la guerra. Para la guerra. Para la guerra. Coca-Cola es así. Tan refrescante como vos. Es así. Para vivir todo el sabor. Es así. Para dulcerte lo mejor. Es así. Coca-Cola es así. Ahora comienza abajo el sol. Sentís que despiertas ya. Es el principio de un gran día todo. Coca-Cola es pura y amistad. Coca-Cola. Coca-Cola es frescante como vos. Es así. Para vivir todo el sabor. Es así. Para dulcerte lo mejor. Es así. Es así. Es así. Con respecto de es así. Si un hombre a quien nunca viste antes de pronto te ofrece flores, eso es Impulse. En su nueva fragancia Something Green, el desodorante perfumado que refresca todo tu cuerpo. Por eso, si un hombre a quien nunca viste antes de pronto te ofrece flores, eso es Impulse. Cada día más gente come gelatinas. Gelatina Royal, frescas divertidas. Cada día más gente vive su color. Gelatina Royal, les da más sabor. Por sus proteínas, gelatina Royal, gustan mucho más. Cada día más gente. No importa su edad. En las gelatinas, los salve, lo natural. Cada día más gente come gelatinas. A las gelatinas Royal, las come cada día más gente. En las rutas, en las calles, en las cumbres, en los valles, es el auto más versátil que exigió. RENO 4, el tin sobre ruedas. RENO 4, el tin sobre ruedas. Poderoso y resistente, económico y valiente, es el auto más versátil que exigió. RENO 4, el tin sobre ruedas. 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 RENO 5, el tin sobre ruedas. ¡Venceremos, He-Man! La leyenda de He-Man y Skeletor continúa con apasionantes aventuras para coleccionar. Masters of the Universe, el eterno juego del bien contra el mal, son de Duck Toys. Eso, cada vez más cerca suyo, con tecnología de avanzada. Eso se mueve, muévase con eso. Raid, etiqueta roja, la mata bien muertas. Les gusta trabajar, ahí vienen los Ford, en todas partes están, con un modelo apropiado, para cada necesidad. ¡Mire qué camiones, mire qué picap's! Seis opciones de motores, la torilla, el que más da, ahí vienen los Ford. Son camiones y picap's, con su diseño renovado, usted los puede aprovechar. ¡Oh, yeah!